hey pero qué pasa amigos les habla su amigo chugo gami juegando 6 y awakening gods amigos está el banner de aloné de hades de los canvas así que bueno cuando es una unidad x o doble s lo más recomendable es hacerlas los 40 tiros diarios porque el banner dura dos semanas pero a mí como que me enfada hacerlo así porque siento que me salen menos unidades ese ayer tiré 70 y me salió puro giganto y puro sapo y bueno como yo sé que a ustedes les les gusta verme valer madre vamos a desgraciarme haciendo lean la verdad es que siempre que hago lean me termino desgraciando y luego normalmente aquí cuando dice abajo el más afortunado muy afortunado dicen que es cuando más conviene tirar pero yo siempre tiro cuando dice el más afortunado y me dan puro chilaquil seco así que hoy que es el día menos recomendado para tirar que es nada más afortunado ingue su boya a desgraciarme en el peor día de todas maneras es el más afortunado nunca me ha servido de mucho así que me pues estaba viendo que no se ilumina la constelación de hades bueno voy a tirar mis 10 gemas gratis de este evento y van las primeras 10 para el taliz no veo que se ilumine el banner ya ven que cuando a la madre ya valió madre ya se gastó la suerte pero bueno ando apuntando a tenas así que me sirven me sirven esa tena ya se llevó la suerte vale madre no sé si debí de haber tirado en atenas seguir la suerte no se ilumina la constelación de hades porque yo para atinar la estatena es un pedo vamos a pena dámelo todo vamos bueno salió un shiru de dragón para licuar porque ya lo tengo maxiado vamos a seguir la suerte a ver cómo está este pedo vamos dragoncito no sé cómo han visto la unidad de hades alón de hades pero hasta eso que los que me han tocado en galáctico luego si me terminan ganando creo yo pensaba que iba a estar medio f pero como que si se ve buenisilla la unidad la cosa es que para armar esta merma está pelada porque es muy dragón de tomos casi casi que va 4555 una jalada así me están dando muy pocos fragmentos y luego yo no entiendo como apenas es el primer día ya todos lo tienen maxiado cagan tomos esos cuates o qué no están dando nada bueno una atena esa atena se robó mi suerte quizás debería de desistir no yo voy a regresar a hades yo quería que me saliera barato esta madre y nunca me sale barato creo que salió como con 200 gemas 180 oh rayos la invocación más rápida de la historia yo que ocupaba caballeros está bien porque luego nunca tengo gemas para comprar cosas aquí está el mamón de alión yo necesitaba hacer un video de media hora capturas capturas con cuántas gemas salió este mamón yo siento que tiré como unas 160 una madre así y que salga otro alón ahorita ya se trabó esta madre no, no creo que sean tan chidos orale te salió barato justo de lo que me estaba quejando y el juego dijo ya no estés chingando no le veo mucho caso seguir tirando mejor ahorro estas gemas o compro unas cosas a ver por aquí en el cazador de tesoros tenía una gemita no sé si tirar 10 a ver si sale el skin yo nunca le entendí a esta madre se supone que dijeron que todos iban a elegir el bando de alón y el primer día de la barra de la chacha ya estaba llena pero no sé qué significa esa barra es malo o es bueno o elegir alón fue F creo que nos engañaron porque creo que hasta los youtubers hacían que que eligiéramos este alón bueno aquí ya me dieron una gemita acá me dieron otras dos a lo mejor me convendría tirar otras 40 mañana qué sé yo o mejor me quedo así pues es que me ah no amigos ni siquiera fueron 150 gemas me salió en 131 gemas creo que es de los banners más baratos que me han salido definitivamente de los más baratones a ver quiero intercambiar estas madres me voy a gastar 10 nomás para más place bueno lo primero antes de desgraciarme en cazador de tesoros que seguro me van a dar puros cupones de aspecto déjenme buscarlo para ver cómo se ve en la ciudadela ya saben ustedes que cuando me sale a mí un banner creo que ya me lo pasé o qué chuchas a mí siempre que me sale un banner me gusta este ponérmelo oh que la madre si estaba abajo acá estás déjenme ver qué hace este mamón me gusta más así creo que con la skin se ve muy afeminado parece que trae un encaje ahí de capa si no ahorita lo buscamos el skin déjenme ver qué hace si le pico se pone a pintar el mamón se siente de caprio mi moto mi moto tu moto o mi moto le voy a poner el candadito y bueno no sé si subirlo tantito con el permiso de ustedes no sé si con las invocaciones que hice me hayan salido algunos caballeros útiles para subirlo y tenía los cuatro tomos para subirlo 80 y me los gasté en otro en otro munillo con qué te nutro ni tengo a ver te voy a nutrir con unos sellas para que seas inmortal con dos matas coméntenme en los comentarios amigos si ustedes lo piensan armar si creen que es medio F si creen que es buena unidad cómo lo ven después de subirlo tantito estoy pensando tirar olín de de las cómo se llama y si puedo voy a meter un sándwich de Kiki voy a tirar 10 10 tiros de cazador de tesoros a ver si tenemos suerte y sale el skin yo creo que hasta 60 lo voy a dejar porque ya no creo tener más este caballeros ah miren si me salieron 3 qué buena onda bueno no mejor voy a hacer un sándwich de Cassius vámonos bueno nivel 70 va a quedar y qué bueno que salió pronto amigos porque luego soy medio medio huevón para andar farmeando la la amistad entonces pues ya hasta ahí llegué bueno no sé si me alcance para despertar el séptimo sentido luego estas madres casi ni las farmeo que sí que no que sí 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 tengo más bien lo que no voy a tener son de las estas de octavo sentido siento que me las ha sacado ya a ver de aquí que alcanza a subir esto no hasta ahí llegué sí les dije que de como se llama del octavo sentido andaba flaco de aquí que tengo no tengo habilidades en 2 no está 80 y la amistad pide 4 el mamón por acá abajo luego están los corazoncitos que dan al final creo que nos quedamos con doble marco aquí qué pasa si lo uso ya lo tenía pero aquí deben de estar los corazones del alión no están arriba brut solo me dieron 28 bueno de aquí voy a gastarme los 10 tiros de bueno voy a cambiar mi primer al alón para ver cómo se ve este cómo se ve el mamón en la ciudad aquí está qué creen ustedes que vuele o que corra para mí todos los hades deben de volar y este se ve que está flotando pero en una de esas se pone a correr el mamón yo digo que va a volar el güey a ver a ver déjenme ver qué así obvio que tiene que volar bueno al menos el vuelo que tiene está más chido que el de hades con armadura porque el de hades armadura está muy tieso parece un maniquí con las patillas tiesas y este como que trae más así como bueno a mí me gusta un poco más el diseño del hades normal el viejito me gusta más el pelo así como de goku fase 4 pero este tiene greñas así tipo odiseo así como espaguetis pero bueno está como más más fluido más dinámico se le mueve todo el calzón se le mueve la capa la greña a ver cabrón ya me marí por lo único chido de la esquina es que tiene unos cuernos bueno se ve volador el cuate vamos acá a recordar recuerdos de amor es que me gusta pegarme a estas escaleras porque puedo hacer este acercamiento de la cara ahí estoy con el este ades queda el nombre bien arriba quien sabe por qué se desaparece tiene los ojos azules tiene su collar de estrella de Hashun y tiene su varita de Harry Potter Winguardian Leviosa bueno vámonos a tirar ya descubrimos el misterio de las bermudas que vuelan voy a tirar bueno aquí nada más pues viendo una ¿cómo se llama? no, no era ahí una preview de la skin debe estar aquí debe estar hasta abajo donde están las que no tengo para mí como que de la cabeza creo que quedó bien pero del cuerpo siento que me aquí está los cuernos se le ven chidos pero mucha capilla con encaje se ve medio como que no sé parece que se la quitó a su tía tengo el mantel de mi mamá y este si le picas ¿qué hace? también estás en hechizo de Hogwarts y te manda unos espectro patronus bueno vámonos a tirar mis 10 tiros de cazador de tesoros para que me den puros cupón de aspecto dudo que salga al skin pero bueno les dije cupón de aspecto siempre hacen lo mismo cuando uno tira por 10 bueno salió un cofre materiales chale ¿será que debo de tirar los 10 que faltan? chale intercambio pues ya nomás me quedan estas nomás pues para hacer el video un poco más interesante o aquí ya me están dando lo del entrenamiento que chido ahora dieron puros fragmentillos verdes ay amigos tengo miedo no sé si tirarlos esto que es no sé si tirarlos este de uno ustedes que dicen van a dar puro chile aquí cazador de tesoros ya ni lo hallo juntas ah acá estás mamón vamos a tirar uno no mames piche juego ya me diste todos los cupones de aspectos y me sigues dando más cupones de aspectos déjense algo de aquí para que el juego piense que me fui a llorar por aquí me dieron una caja me van a dar una caja de selección pues ya todas las tengo tengo una colección de armaduras y todas las que están aquí ya las tengo aquí chale me parece que tengo llena esta madre pues cuál podría canjear ya tengo todo de aquí un cangrejo ah no el cangrejo no lo tenía bueno ya tengo otra armadura vamos a tirar otra piedrita de cazador de tesoros y dame un cupón de aspecto no mames y si tiro por ocho no mames denme al menos unas gemas o algo ¿no? no esto no ¿cuántos cupones de aspecto me dieron? oh pues quedan 15 de 20 yo creo que si le doy por 7 van a salir le voy a dar por 7 a ver si salen gemas skin o tomo de habilidad ingue su madre no mames puras piedras moradas vete a la mierda juego no es una porquería esto del cazador de tesoros a la mierda no pues todo se fue al caño bueno amigos pues esta fue mi invocación cuéntenme ustedes con cuántas gemas lo sacaron por ahí tengo un amigo que lo sacó con 20 gemas es un suertudote bueno amigos me despido por mi parte sería todo chao bye y lávense bien allá abajo chau ¡Gracias!